Bueno, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a Facultad de Psicología UDELAR. Mi nombre es Gael Fernández, mis pronombres son ella, ella o él, de forma indistinta. Soy estudiante avanzado, estoy terminando ya, me queda el trabajo de tesis en este momento, así que hace no tanto tiempo estuve ahí en el mismo lugar que están ustedes ahora. Y bueno, como estudiante trans no binaria, transité mi formación de grado un poco en solitario desde lo identitario y recién ahora, en este último tramo de la formación, encontrándome con O3, pudimos sentarnos un poco a conversar y crear un espacio al cual le estamos queriendo dar la bienvenida en este momento. Le damos la bienvenida al espacio ERES, un espacio de referencia para estudiantes sexo-género disidentes. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de personas trans, no binarias y disidentes sexo-genéricas, estudiantes y egresades de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, personas que hemos encontrado dificultades en nuestro tránsito académico, reconociéndolas, compartiéndolas y articulándolas para dar lugar a nuestras potencialidades. ¿Cómo surge el espacio ERES? Nos convoca a compartir un espacio seguro donde poder poner en común estas dificultades, pero también nuestras trayectorias para buscar soluciones y afrontarlas en conjunto desde una perspectiva interseccional, donde podamos dar lugar a la singularidad de cada UNED. Al reunirnos, conocernos y reconocernos, pudimos dar cuenta que desde el encuentro, desde este lugar, nos hizo sentir habilitadas, potentes y que sobre todo no estábamos soles. ¿Por qué ERES? ¿Por qué ERES en este curso introductorio? Porque es urgente visibilizar nuestra existencia y erradicar la violencia ejercida hacia nuestras identidades. Porque es urgente que se respeten nuestras identidades, nombres, pronombres, expresiones de género en nuestro tránsito por la facultad. Porque si sos trans, no binaria y disidente sexo-genérico, queremos que cuentes con nosotros. Y nosotros también contar contigo desde el principio. ¿Cómo contribuir? Necesitamos trabajar en el uso del lenguaje inclusivo, en el uso de la E, al momento de hacer referencia a todo el estudiantado y a la hora de producir trabajos. Esto protege a los estudiantes de que no quede en discusión la existencia de nuestras identidades. No asumir nombres. Nuestros nombres no son apodos. No asumir pronombres. Ella, ella, él, cualquiera de los tres, uno solo de ellos. A partir de los estereotipos de la expresión de género, no pudimos asumir los pronombres de la persona. Hay que preguntarlos y respetarlos. Los nombres pueden diferir del nombre que aparece en nuestros documentos de identidad, en las actas, en el espacio virtual de aprendizaje, conocido como EVA, y en otros espacios virtuales. Estamos acá. Si te resonó algo de esta presentación, si te identificas dentro de las disidencias exogenéricas, contactate con nosotros al espacio de eres.psicodelar.gmail.com La idea es crear un espacio que está en construcción, en realidad. O sea, la idea es construirlo con ustedes en conjunto. Poder crear un espacio que sea abrazable por todes, que sea horizontal, en el que podamos pedir ayuda, sentirnos escuchades, pensar algunas estrategias para erradicar la violencia dentro del aula y fuera de ella. Y, más que nada, como un compromiso con nuestras propias trayectorias, pero también en nuestra formación como profesionales de la psicología, el día de mañana también nos vamos a encontrar con personas que pertenecen a la disidencia sexogenérica. Y, entonces, estos temas no escapan a ninguna identidad. Es algo que nos preocupa, nos ocupa, y en este momento estamos para escucharles. Y, bueno, y sentarnos a compartir. Así que, nuevamente, bienvenides a Facultad de Psicología y esperemos encontrarnos.